¡Gracias! Bajo el cielo de abril, cantaré para ti, muchas historias pintadas de azul Ángel de mi vida, no me dejes solo, cuídame mi llanto y mi risa Tú sentirás un sabor de chocolate y amor, llenando el espacio de luz y alegría Con todos los santos azul y Martina